En video quedó registrado el momento en el que ocurre un siniestro de tránsito en la intersección de las calles Venezuela y José Río Frío, en el centro de Quito. Producto del incidente, lamentablemente una persona falleció. A nuestra llegada encontramos al paciente que se encuentra fallecido, le encontramos ya fuera del vehículo, para lo cual se procede a tratar de dar reanimación, pero no se pudo lograr. Un subteniente de la policía en servicio activo y que gozaba de sus días libres es la víctima del suceso, que a decir de las autoridades, estaba como copiloto del vehículo involucrado. Este siniestro de tránsito ha determinado un choque con daños materiales y daños a la propiedad pública. De esto, los dos vehículos irán retenidos a un patio de retención vehicular y los conductores serán trasladados a una valoración médica y posterior el ingreso a la zona de aseguramiento para que el señor juez o fiscal determine su situación legal. Cuatro personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a casas de salud cercana para recibir valoración médica. Además, las autoridades informaron que el conductor del vehículo azul y respetó la señal de pare y dio positivo en la prueba de alcotés. Sí, a uno de los conductores se le realizó la prueba y marcó con un grado de alcohol. Está bastante elevado, 1.61, que es un grado de alcohol por aire expirado. Los vecinos de la zona aseguran que esta no es la primera vez que se registran accidentes en el sector. En esta esquina, en esta intersección, se suscitan siempre accidentes de tránsito, sea una por descuido, impericia de los conductores o por falta de visibilidad del disco pare, pero se suscitan a menudo. Escenas de dolor se vivieron en el lugar, con la llegada de los familiares de la víctima, quienes realizaron el reconocimiento del cadáver. Gracias. 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 Gracias.